Esta idea creo que lo vamos a pasar el... ...ya la primera. Que nosotros... ...vamos a hacer... ...todas las noches en un video. Todas las noches en un video. Pues eso duraría como una hora y algo. No, no! ¿Ahora? ¿Qué la vida? ¡Ya! ¡Que la vida! ¡U со guay, su madre! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Un hecho, un juego de los b siz klein. ¡Fuelvo! ¡Suscríbete al canal!